Mire, me da muchísimo gusto que hoy en el Cristal del Arte, aquí en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz, sin censura con Vicente Serrano, podamos tener a la artista plástica mexicana Alejandra Cermeño. Hoy, nuestra queridísima especialista en difusión cultural, Cristal Irigoyen, estará pues dando un panorama y entrevistando junto conmigo a Alejandra Cermeño, a quien yo conozco de hace varios años. Yo hace varios años, precisamente, me quedé con algo de la obra, del trabajo de Alejandra Cermeño, algo que me quedó grabado desde que conocí ese trabajo y desde que conocí a Alejandra Cermeño. Alejandra esculpe las emociones de la gente, los sentimientos, más que las personas. Con eso me quedé yo en aquel entonces. Y hoy me da muchísimo gusto saludar a ambas, a Alejandra Cermeño y a Cristal Irigoyen. Pues primero, bueno, Alejandra, muy bienvenida a este espacio. Hola, muchísimas gracias. Qué, de verdad, qué padre poder saludarte, qué padre poder estar con tu audiencia. Y sí, han pasado muchos años desde que nos conocimos. Y te recuerdo con mucho cariño, ese momento fue para mí de mucho crecimiento. Así que, bueno, es muy especial que ahora retomemos esta conexión. Muchísimas gracias. Es muy especial y qué bueno que puedas compartir con el público de Sin Censura, Alejandra, tu trabajo. Vamos a estar platicando de lo último que has hecho en unos momentos más. También saludo con muchísimo gusto a Cristal Irigoyen, especialista en difusión cultural. Hola, ¿cómo están? Amigos de Sin Censura, vámonos chinga con Toño. Mucho gusto a todos el día de hoy, le da gusto verlos. Y hola, Alejandra, bienvenida. Hola, Toño. Me parece que estamos teniendo problemas con la comunicación con Cristal. Vamos a ver si la podemos restablecer vía telefónica. Antes de que vayamos con Cristal, ¿qué te parece que empezamos con las preguntas? Te voy a hacer una pregunta que me parece vital en cuanto a tu último trabajo, querida Alejandra. Fuiste comisionada para esculpir la imagen del general Nicolás Romero, mejor conocido como el León de las Montañas, en un municipio que después de toda la vida de pertenecer al PRI, pues es hoy de extracción de izquierda. Ni siquiera es necesario decir el partido, pero es de extracción de izquierda. Te menciono esto por la importancia de la comisión que tienes. Tu obra va a estar justo en la plaza principal de tan importante municipio del Estado de México. Y ahora no solamente se va a recordar al héroe de la guerra de Reforma, sino a la mujer, al artista que lo esculpió. Y como dije en un principio, yo siempre me he quedado con esa idea de tu trabajo. Esculpes las emociones de las personas. Además, recientemente aseguras en una entrevista que si fueras escritora serías poeta. Tengo una pregunta para ti. Si fueras periodista o si fueras política, ¿qué expresaría tu obra? ¿Qué esculpirías, Alejandra? Híjole, yo creo que nunca podría ser política, porque de verdad me gusta mucho hacer el bien a las personas. Y creo que la política abarca muchas otras cosas que de repente se aleja, o por lo menos de nuestro país, del objetivo principal que es de verdad ayudar a los demás. Así que está difícil esa pregunta, no te la puedo responder. Me quedo sin artista. Siento periodista, si fuese política, o si fueras periodista, porque son dos profesiones que van muy ligadas en muchas cosas. Obviamente los periodistas tenemos que estar completamente desapegados del poder, pero tenemos que lidiar mucho con los políticos. Si fueras en todo caso periodista, ¿qué expresaría tu obra? ¿Qué esculpirías? Yo creo que me interesaría mucho por, como bien decías, los sentimientos y las historias de las personas. Y sobre todo ahora me enfocaría muchísimo en cómo lograr esa conexión con la naturaleza, nuestro planeta y los seres humanos, para dejar de ser especistas y poder empezar a vivir en equilibrio. Creo que por ahí podría ir mi rama de reportera. Y me parece que estás también ensalzando muchísimo en esta obra, en este trabajo para el municipio de Nicolás Romero, precisamente la imagen del caballo, ¿no? Sí, así es. Cuéntanos un poco de esto, de cómo es que el caballo también es importante para el León de las Montañas. Sí, mira, para mí fue, yo creo que fue un decreto que se hizo realidad. Este proyecto lo había decretado, lo había deseado, poder hacer algo muy grande para el público en general, para espacio público, un año antes. Lo dibujé, o sea, no dibujé obviamente este proyecto, pero dibujé este deseo de poder hacer una pieza grande. Y un año después llegó la comisión, ellos conocieron mi trabajo y, bueno, les encantó. Me llamaron, me llamó el presidente municipal. Yo no sabía a quién estaba gobernando, no sabía que tampoco era de Morena, pero este proyecto tuvo un par de complicaciones. La primera es que vino en plena pandemia. Entonces fue muy complicado, sobre todo, conseguir los materiales porque fue justo en el encierro total. Los materiales y la mano de obra. Y en plena pandemia tampoco podía yo arriesgarme, por ejemplo, a enfermar y dejar el proyecto a medias. El otro problema fue el tiempo, que era muy poco tiempo para realizarlo, así que fui corriendo, 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 corriendo hasta realizarlo. Y el tercer problema es que no hay imágenes del coronel. Pero, bueno, como siempre pienso que todo problema es un reto y trae muchas soluciones, para mí fue magnífico porque generé yo la propia imagen del coronel que solo existía tanto en pinturas como en grabado. Llevar una cosa bidimensional a lo tridimensional es una cosa súper, súper difícil. Y creo que me dieron carta abierta de yo poder generar lo que yo quisiera. Y obviamente, porque mi cuerpo de obra y la importancia de los animales en mi trabajo, yo tenía que ponerlo con el compañero, pues, de guerra, de vida. Y creo que, para mí, es uno de los personajes principales en esta composición que realicé. Tienes toda la razón. Yo hago una fe de ratas. Se trata de coronel, no de general. Pero qué interesante, ¿no? Que sin imagen puedas tú definir, pues, algo tan importante. Y que, insisto, va a estar en la plaza principal de un municipio tan importante como es Nicolás Romero. Tantos, pues, tantas personas que viajan todos los días desde Nicolás Romero a la Ciudad de México y que le echan unas ganas impresionantes van a poder ver en esa plaza una obra de Alejandra Cermeño.